¡Hola! Hoy vamos a hacer una videoreacción a un vídeo que se hizo bastante viral, no de los que más, pero bueno Pero en España se hizo bastante famosillo, que yo todavía no he visto y que es el de la salchipapa Pero que está hecho por Alicia Sabater, o sea, Alicia Sabater no tengo ni puta idea de quién es Me suena de haberla visto en la tele, pero seguramente que sea una estúpida de esas que van a la tele a hacer el retrasado Y que se hacen famosas por eso, no sé Por cierto, si de vez en cuando se va la luz es que estoy a contraluz y a lo mejor se ve un poco mal Vamos, vamos a ver qué mierda ha creado Vale, vamos a comenzar ¿Aló? Ey DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipapa? Es el baile del verano, bro, de con la leti Tiki-taka, tiki-taka Papacitos, mamacitas Salchipapa Salchicha y yo, papá, tiki-tiki-tiki Salchipapa Salchicha y yo, papá, taka-taka-taka, taka-taka-taka Salchipapa, lo bailan en la playa Salchipapa, lo bailan en los discos Salchipapa, lo bailan en las fiestas Salchipapa ¿Qué mierda de vestidos lleva? O sea, ni siquiera se pone cosas que le sienten bien, o sea ¿Qué? ¿Por qué? Y lo que me da mucha rabia es que dicen, esta canción es la del verano Lo bailan en todos lados Porque soy súper guay, súper famosa y... Nadie lo va a bailar Y la gente se va a reír de ti, retrasada Salchipapa Sí, todos lo bailamos Taka-taka-taka-taka, madre mía ¡Mami! Es el baile del verano Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Taka-taka-taka-taka taka-takotaka Tiki-tiki-tiki Tiki-tiki-tiki ¿Por qué lleva ese pinturón? Important ¿Y quién es ese? ay dios que asco le ha puesto un mal rollo ese tío ay por favor la gente no tiene sentido del ridículo que pasa si es el baile del verano lo bailan los chicos lo bailan las chicas lo baila papito lo baila mamita baila rosa lo baila rosa encima seguro que la voz no es ni suya o sea ay dios ay dios no por favor el culo no señora y pone no hombre no hombre no señora por favor y pone pone de fondo a gente perreando ay por dios ese vestido mira mira ese vestido o sea dale 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 que rico dale dale que rico dale dale mamocito latina mamocito latina mamocito latina mamocito latina mamocito latina si 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 esta canción es super latina y se va a hacer famosa en todo el mundo si si tú ten fe hija tú ten fe no hombre señora no enseña los pechos ni el culo que no tiene edad o sea que puedes enseñar los pechos y el culo cuando quieras hayan tú no pero y así termina la salchipapa oh así termina la salchipapa vaya vaya que original que forma más original de acabar ya suponía que era una mierda de canción pero al menos tenía la esperanza de no sé de que tuviese más letra que no sólo salchipapa tiki 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 taka 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 lo baila no sé quién lo baila no sé cuál por qué por qué señoras del mundo por qué hacéis esto no tenéis suficiente ya con vuestros problemas familiares que os ponéis a hacer el gilipollas y si dices que es una canción tonta pero que al menos la cantas bien tipo parodia está guay pero estoy cansada ya de la gente que se hace famosa por cantar sin tener ni puta idea de cantar maldito autotune de mierda y seguramente lo que le pasa a esta tía es que se estaba quedando sin dinero de la tele y pues ha dicho pues como ahora lo que mola es hacer vídeos en youtube y todo el mundo se forra todo el mundo pues voy a hacer un vídeo que se va a hacer viral que va a ser la canción del verano en fin retrasados hay por todos lados ¿no? pues eso y bueno espero que os haya gustado si queréis que hagan más vídeos reacciones a otros vídeos me lo decís por los comentarios y me decís también a qué vídeo queréis que haga la vídeo reacción y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau ¡Suscríbete al canal!